Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva reseña manga en la que os voy a hablar del manga La Cidra de la Tardece, El País de los Cerezos Un tomo único que nos trae Kodai Editorial Lo que pasa es que esta editorial ya a día de hoy no edita manga Y también en su momento nos lo trajo Glena Que Glena es más de lo mismo, a día de hoy tampoco edita manga Glena es España, Glena es Francia si sigue Y la verdad que es un tomo que está bastante difícil de encontrar Pero que es una lectura pues bastante interesante Porque nos acerca a un conflicto bastante gordo Que es la Segunda Guerra Mundial Desde una perspectiva del incidente Por decirlo de una forma no tan directa De Hiroshima a verlo 10 años después Y como se ve el Japón después de 10 años de ese incidente Antes de seguir con la reseña Me gustaría advertir que en esta reseña Debido al contenido bélico de la obra No voy a poder entrar mucho en detalle Sobre ese acontecimiento histórico digamos Que hubo en Hiroshima en el año 1945 Que dio lugar también en parte al final del conflicto Y no voy a poder dar muchos datos Porque no quiero que Youtube pues me vaya a tirar el vídeo Con el tema de un tema tan polémico Como puede ser la Segunda Guerra Mundial Entonces no voy a entrar tampoco mucho en profundidad Pero sí que voy a hablaros de la obra Así que bueno me dejo ya de chachara Y comencemos con la reseña Y bueno pues este manga son dos historias cortas Que es lo que componen el tomo Es un tomo bastante finito en formato A5 Y sobre todo es un tomo muy maleable Como podéis ver Y nos lo trae pues Kodai En la editorial Kodai Que a día de hoy pues eso no edita manga Pero sí que es una lectura bastante interesante Porque nos acerca a ese acontecimiento histórico Que vemos tan lejano pero a la vez cercano Porque no hace ni 100 años desde su finalización Estamos en 2024 Hace unos 80 años haría el año que viene Y entonces pues nos acerca de cierta forma Al conflicto y nos pone en la piel De alguien que lo ha vivido Y nos cuenta lo desagradable que fue Y todo lo que conllevó ese incidente Por así simplificarlo Luego también en el manga Nos expone cómo está Japón 10 años después de eso Y en la ciudad en concreto En Hiroshima Entonces nos hace ver Desde la perspectiva de alguien que lo ha vivido Cómo fue ese incidente digamos Y cómo está Japón después del conflicto Y vemos un poco la sociedad del momento y tal Y cómo se vivía también después del conflicto El manga pues nos lo menciona Como la luz abrasadora Que arrasó con todo Y la verdad que es una lectura pues eso Bastante dura en cuanto a la situación y demás Pero luego es un manga también Ciertamente ameno Pero sí que es una lectura bastante dura Por el trasfondo y el contexto que tiene Luego también nos hace un poco reflexionar Sobre qué es lo que implicó el conflicto en Japón Y sobre todo cómo acabó digamos Con ese incidente en Hiroshima y Nagasaki Del que todo el mundo conocemos Y cómo lo han vivido los propios japoneses Entonces es un manga que nos hace ver Ese reflejo de más de ellos Que la visión que tenemos nosotros del conflicto Nos hace ver un poco eso Cómo lo viven ellos propiamente Entonces la verdad que es un manga Que a mí me ha gustado mucho Por poder ver y que te expliquen algo Desde otra perspectiva de la que ya conoces Y la verdad que me ha gustado mucho eso Cómo trata digamos El tema Y cómo pues bueno Es verdad que tiene una escena también explícita Del tema del conflicto Pero cómo también pues Pues se lo explica Sí que es verdad Que al ser dos historias cortas Junto como que se lee bastante rápido también Aunque no os dejen engañar Porque hay partes que sí tienen bastante texto No os dejen engañar por lo finito que es Y son como dos historias pues Diferenciadas digamos Sobre el mismo tema Entonces es lo que compone el tono Esta historia además En su momento fue muy controvertida Y de hecho la autora no llegó a tener problemas Pero sí que es una historia pues bastante controvertida Por cómo trata el tema Y es un tema que quizás está censurado también En cierto aspecto Que es verdad que se estudia en la ESO Y en bachillerato Pero quizás es un tema que Por lo menos aquí en España Se ve censurado y demás Por todo lo que conllevó Ya no solamente en Japón Sino todo lo que hubo ahí digamos Fuera de Japón Ya incluso en Europa No voy a dar tampoco detalles Porque no corresponde tampoco mucho Con la obra Pero sí que es una obra también Con muchos sentimientos Sobre este incidente digamos Que hubo Os voy a enseñar una página Que no haga mucho spoiler Que es la página que tenemos a color Porque tiene un dibujo también Bastante peculiar El manga Ya lo vemos en En la portada Pero la verdad es que es un dibujo Que a mí personalmente Me gusta bastante Y es bastante pues peculiar El estilo de dibujo Que tiene la obra Y de hecho aquí La frase que nos viene aquí Pues ya nos hace ver un poco De por dónde van ahí Los tiros digamos Con lo que es el manga Y os enseño por aquí Otra Escena Otras dos páginas Porque como digo Es un dibujo Que tiene bastante detalle Es simple La verdad Pero sí que tiene bastante detalle En cuanto a cómo te muestra Las cosas Y como digo Una lectura bastante amén También la verdad Que me ha gustado mucho Una pena que este manga No se pueda encontrar a día de hoy Porque considero que es un manga Que debería de leer todo el mundo Para conocer más Del tema del conflicto Y demás Y luego también hay otro tomo Que lo tuvo Kodá en su momento Que es Kokún Que también nos habla de la guerra Pero es otra perspectiva también Y demás Y ese me gustaría conseguirlo Lo que pasa es que está súper Difícil de conseguir La verdad que me gustaría leerlo Pues por completar un poco La lectura con este Porque son obras que No van de la mano Porque son autoras diferentes Y demás Pero sí que guardan Una relación un poco Entre sí Del contexto histórico En el momento que están Y demás Y la verdad que Como digo Es una lectura fuerte Quizás un poco también Amena por el estilo De dibujo que tiene Y demás Y hay gente Que dicen que Bueno es mejor leer primero Las de País de los Cerejos Y luego leer la otra Yo en mi caso Lo leí en el orden Que está en el tomo Y es verdad que La segunda historia Te profundiza más En el contexto que está Y demás Pero como digo No deja de ser una lectura Pues también Ligeramente Ameno Dentro de todo lo malo Porque ya vemos que Es unos diez años después Pero sí que es verdad Que nos muestra Explicitamente Situación La situación de Japón En el momento Y de cómo lo viven Cómo han vivido Esos momentos Y demás Y bueno La verdad que tampoco Me voy a tener mucho Con la reseña Porque fácilmente Voy a hacer un spoiler De una obra tan cortita Como es esta Que apenas tiene Unas ciento o treinta y cinco Páginas Pero sí que es verdad Que es una lectura Que también cunde Su ratito Porque tiene bastante texto Así que bueno Hasta que llegaría esta reseña Y como siempre Si te ha gustado Si lo has leído Déjame tu opinión En los comentarios Y como siempre Si te ha gustado el vídeo No olvides dejarme un like Suscríbete ahí abajo Para estar dentro De todos los vídeos del canal Y activa la campanita Para que te notifique Cada vez que subo un nuevo vídeo Y tampoco olvides Seguirme en mi otra plataforma Desde el enlace Que te dejo en la descripción Además Aprovecho por comentaros Que ya tenemos Servidor de Discord De comunidad Al que podéis hacer Desde el enlace Que también os lo dejo En la descripción Así que nada Yo me despido ya Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!